En el Salón Auditorio Municipal se llevará a cabo la incorporación de la 12ª promoción de Bachilleres en Ciencias de la Unidad Educativa Particular Mixta Santo Tomás de Aquino. Sobre este acto muy importante nos brindó mayores detalles la licenciada Nancy Chiriboga, rectora del plantel. Estamos preparando y afiniquitando los últimos detalles para lo que será la graduación de nuestros flamantes bachilleres el día de mañana viernes a las 5 de la tarde en el Salón Auditorio. ¿En cuántos estudiantes se gradúan y en qué especialidades? Son 36 estudiantes en especialidad de Ciencias. ¿Esto será en qué lugar? En el Salón Auditorio. ¿Invitados? ¿Qué autoridades? ¿El Cantón de Educación? Sí, tenemos invitados justamente el día de hoy, ya se están entregando las invitaciones a las autoridades educativas y también del Cantón. Luego también de haber cumplido los 200 días laborables, ¿no? Así es, nosotros estamos cumpliendo lo que dicta el Ministerio de Educación y justamente ya concluimos con lo que es la graduación de nuestros bachilleres. Además, nos informó sobre otros temas. Tenemos estudiantes que están realizando lo que es la recuperación y estamos haciendo todo de la mejor manera para que justamente nuestro afán es ayudar al estudiante y cumplir lo que dictamina las autoridades educativas. ¿Qué logros positivos se han llevado a cabo en el año lectivo que ya fallece, el 2013-2014? Gracias a Dios, todo muy bien, todo dentro de la ley. Hemos realizado los trabajos que nos dictamina el Ministerio de Educación. Hemos llevado, como les decía, cumplimos este año inclusive los 20 años de educación particular y nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Y también aprovecho la oportunidad y los micrófonos de su canal para hacer una cordial invitación a todas las familias del Cantón Arenillas para que sean parte de esta gran familia Tomasín. ¿Algo novedoso para el próximo año lectivo? Sí, tenemos muchas novedades este año y ahora las estaremos dando a conocer a la colectividad arenillense para que participen de este proceso que nosotros tenemos educativo en nuestro Cantón y en nuestra institución. Ya los haremos conocer oportunamente, van a llevarse grandes sorpresas este año. Contamos con 220 alumnos, incluidos, es que somos unidad educativa, entonces incluido lo que es la escuelita y lo que es el colegio. ¿Se ha mantenido ahí con ese tope de estudiantes? Sí, y aspiramos que este año se adhieran más estudiantes a nuestra institución. Sí, hacer esto una cordial invitación a ustedes, a la colectividad arenillense, para que conozcan sobre lo que estamos realizando en nuestra unidad educativa y para que sean partícipes de la graduación de nuestros flamantes bachilleres. Y agradecerle a usted por la gentileza que ha tenido en realizar esta entrevista. Informa Jim Sonzucal, Arena Noticias.